Música Seguimos en diálogo abierto a través de Somos Televisión Conversamos sobre lo grandioso de ser venezolano Es una conferencia o va a ser una conferencia lo grandioso Es una conferencia y un libro que lleva el mismo nombre Lo grandioso de ser venezolano Fue lanzado el año pasado en San Cristóbal En Lidotel San Vil También fue lanzado allá Ahorita tenemos la gira nacional Estamos visitando primero tres ciudades Que son Barquisimeto, Mérida y San Cristóbal Vamos a estar el 10 de agosto Aquí en la ciudad de Barquisimeto También en Lidotel San Vil Una persona que vaya a esa conferencia ¿Sale de ella? Totalmente transformado Se asegura que ahí vamos a tocar emociones Vamos a llorar, vamos a reír Vamos a ver grandes cosas Y sobre todo vamos a salir empoderados Empoderados de saber que como venezolanos tenemos toda la potestad De si te vas del país Te vas a ir siendo el mejor venezolano Y si te quedas en el país Te vas a quedar siendo también el mejor venezolano ¿Se puede transformar lo que se está viviendo en Venezuela A través de uno mismo? Totalmente Es que lo principal que tenemos que modificar Y tener en conciencia Es nuestros valores como venezolanos Hay una pérdida de valores Y de verdad es producto de la situación Es verdad Eso hay que aceptarlo Más, ¿qué podemos hacer nosotros para recuperar nuestros valores? Primero es complicado entender de que Y esto hay que decirlo De que el bachaquero no es emprendedor O bachaquear no es emprendimiento Es algo muy puntual Hay muchos emprendimientos en Venezuela Mucho por hacer en Venezuela Mucho que invertir en Venezuela Porque producto de las personas que se han ido Han dejado vacantes Han dejado huecos Y esos huecos Existen personas en Venezuela Que están dispuestos a llenarlos Que aman a su país Y que no quieren irse ¿Tú qué me estás viendo? Y si te quieres ir Ve siendo el mejor venezolano Buscando las mejores oportunidades Y si te quieres quedar Igual Busca las oportunidades Busca todo aquello que en Venezuela Se ha quedado Sin quien atiende ese mercado En Venezuela hay muchas oportunidades Omar ¿Por qué te llaman las empresas Para asesoramiento? Es decir ¿Cuál es el principal objetivo De una empresa Cuando llama a Omar Y le dice Omar Quiero tal La pregunta más común que me hacen ¿Cómo hacemos para surgir en Venezuela? ¿Cómo se hace eso? Entonces fíjate Hay muchas maneras de mercadear en Venezuela Muchísimas Incluso de abarcar un mercado nacional Te estoy hablando De empresas que han ido De cero a mil En tres meses Tampoco es una fórmula mágica Es un proceso que se hace A medida de decirle a las personas ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mal? ¿Cómo mejorar su producto? ¿Cómo venderlo de una mejor manera? Entonces Este asesoramiento Y al ellos adoptar La mentoría en ventas Y la mentoría en administración Ellos logran totalmente Su buena capacitación Y mejores ventas Ya que también tiene que haber Un factor mental Si tú piensas Como dice Henry Ford Si tú piensas Que no puedes Estás en lo correcto Pero si piensas Que puedes También estás en lo correcto Y entonces ¿Cuál hay que elegir? El pensamiento De que sí puedes De que sí se puede Pero siendo lo mismo No, perdón Si piensas Que no puedes Estás en lo correcto Ahora si piensas Que puedes También estás en lo correcto Henry Ford Henry Ford Está bien ¿Es Henry Ford Uno que siempre está allí Para usted? Es decir Siempre lee Todo lo que Sí Estamos hablando de Henry Ford Estamos hablando de Andrew Carnegie Estamos hablando de Muchos más autores Que hablan acerca De lo que es empresa Stephen Covey También Henry Ford Hablamos del Fordismo Henry Ford No fue muy estudioso Sin embargo Él contrató a los mejores A los más profesionales En el área Para poder diseñar El primer carro Entonces Él dice Que él no es el mejor Él es el mejor Porque se rodeó De los mejores Entonces esto nos habla De que empresarialmente Debemos tener Alianzas estratégicas Debemos contar Con personas que pueden Él decía algo Muy puntual De que si tienes Cuatro amigos pobres Tú eres el quinto pobre Ahora si tienes Cuatro amigos Millonarios Y empoderados Y emprendedores Tú eres el quinto Millonario Y empoderado Y emprendedor Es decir Yo he escuchado Y he leído por allí Que tú eres Las cuatro o cinco personas Que tienes a tu alrededor ¿Es esto lo que me estás Habla mucho de ti Claro que sí Ajá Que habla mucho de ti Las cuatro Por ejemplo Por ejemplo si hay cuatro personas A tu alrededor Y todas están quejando Y todas están renegando De la situación Y todas están enfermos Y todas están hablando Quejándose Seguramente tú estás cayendo En esa sintonía Tú estás cayendo En esa frecuencia Ahora bien ¿Qué pasa si tú mismo Voluntariamente decides Buscar personas Que hablen de otra cosa? Si tú mismo decides Buscar club de emprendedores Si tú mismo decides Buscar club de empresarios Club de inversionistas Allí te vas a juntar Con personas que en Venezuela En este momento Están haciendo grandes cosas Por el país ¿Cómo ha sido La receptividad del libro? Mira ha sido muy buena Desde noviembre Que se inició Que salió al público Hemos tenido grandes ventas Si lee el venezolano Sí totalmente El manuscrito original Era aproximadamente 500 páginas Era muy muy ancho El libro Y entonces La editorial dijo No mira Para poderlo vender Tenemos que hacerlo Un poco más sintético Claro Un poco más digerible Y también fue un trabajo De elegir Que podía salir al público Y que no El libro ahora Quedó aproximadamente De 120 páginas Es un libro muy muy digerible Para el público Muy fácil de leer Muy rápido de leer Además Cuentan las personas Que ya lo han leído Que una vez que inicias No puedes parar Que lo tienes que terminar Porque el libro Te atrapa de tal manera De que quieres saber Y saber más Y saber más Porque es un concepto nuevo En otros libros Estamos acostumbrados A la jerga del venezolano Que come el venezolano Como habla el venezolano Su idiosincrasia Sus valores Pero este libro Te habla Del poder del venezolano Como tal Es decir Que quien lo lee También se transforma Así como me dijiste Sobre la conferencia La conferencia Es altamente vivencial Altamente transformadora Ya que la basamos En lo que es Programación neurolingüística La PNL Es una herramienta Que nos sirve Para derrumbar limitantes Para derrumbar miedos Para derrumbar creencias Esto nos ayuda A conectarnos Con esa esencia Que somos A derrumbar Todo ese pesimismo Y adoptar Lo que puede ser Una nueva vida Para ti ¿Cómo salir De un pesimismo? Mira Primero Nosotros tenemos Lo que se llama El sistema reticular humano No sé a quien De los que me está viendo En este momento Le ha pasado Que compra un carro Y de pronto Comienza a ver El mismo carro En todas partes Si Las mujeres Que están embarazadas O las parejas Que están embarazadas Comienzan a ver Mujeres embarazadas En todos lados Es decir El cerebro se enfoca En lo que tiene Se llama Sistema reticular humano Ahora bien Cuando tú te enfocas En la queja Queja ¿Qué significa La palabra queja? Que traduce Ki Y ki es muerte Hija es risa La palabra queja Significa muerte de la risa Cuando tú te quejas Estás matando tu risa Ahora bien ¿Qué significa La palabra salud? La etimología De la palabra salud Sa es saber Luz es de lúdico Que traduce juego Que traduce alegría Salud significa Saber sentir alegría Ahora si yo me quejo Estoy matando mi risa Estoy matando mi alegría Por lo tanto Se ve afectada mi salud Es una cuestión de decisión ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres vivir todo el tiempo En la queja? ¿Quieres vivir todo el tiempo Renegando de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Y eso se trabaja? Sí, totalmente Hay muchas personas Que han ido de 0 a 100 En esta situación País Donde Posiblemente Tú puedes ver Que Mira No se puede El país está complicado Voy a irme a Perú Voy a irme a Chile Voy a irme a Argentina Y cuando están Por allá Hacen cosas Que no se atrevieron A hacer en nuestro país Claro Generalmente pasa Sí Hacen cosas Que no se atrevieron A hacer aquí En nuestro país Entonces Cuando están Por allá Viven medianamente bien Conozco personas Que tienen 2 y 3 años De haberse ido Y les ha costado mucho Pagaron alquiler O viven solamente Para pagar alquiler Y para comer Inseguridad ¿Cuántas personas Venezolanas No han vivido La inseguridad de Chile? O la inseguridad uruguaya Por ejemplo No es el país Somos nosotros Somos nosotros Nuestra mentalidad Como ciudadanos Bueno Conversamos con Omar Parada Master Coach PNL Nos habla De lo grandioso De ser Venezolano Bueno vamos a hacer Un corte Y regresamos Con más De nuestro invitado